Hoy presentamos los pigmeos de la selva lluviosa. La selva Ituri, Zaire, África. Para cualquiera que busque en la inmensidad de la selva Ituri, a una tribu cazadora de pigmeos Mbuti, como esta, no les será suficiente el pasar días caminando por la selva, expuesto a todos los elementos que aún los mismos nativos de África no están dispuestos a soportar. Los pigmeos deben desear ser encontrados. Si no es así, ningún otro ser humano, excepto otro pigmeo, podrá encontrarlos. Es así como han sobrevivido, con su antiquísimo estilo de vida intacto, durante incontables siglos. Si uno de estos pigmeos fuese transportado en el tiempo, digamos 6.000 años atrás, no se percataría de ninguna diferencia a su alrededor. Comería la misma comida, construiría su choza con los mismos materiales, cazaría con las mismas armas, bailaría en la selva con las mismas danzas. Cazando animales y reuniendo frutos silvestres, el Buti nómada recurre a la selva libremente, construyendo un nuevo cacerío cada cinco o seis semanas, cuando la comida se hace escasa en el antiguo campamento. En su húmedo y ecuatorial hogar, solo visten con un puñado de ramas hechas de la corteza del árbol, que en ocasiones pintan con interesantes diseños para agradar la vista. No encuentran ninguna buena razón para abandonar la selva, que tan adecuadamente les proporciona toda la comida y albergue que necesitan. Un lugar donde la política, el crimen y la guerra son desconocidos. Un pigmeo Buti se prepara para cazar. Sus armas, el arco y la flecha. Su objetivo, un mono. Considerado como un simple juego, el mono no es cazado con flechas de hueso o metal. En su lugar, sencillas flechas de madera son tratadas con un veneno muy potente, hecho de ciertos insectos y plantas, suficiente para matar al mono en cuestión de minutos. Aun cuando forma parte de la dieta de los pigmeos, el mono colobus no está en peligro de extinguirse. Los Buti no poseen armas. Cazan solo para alimentarse y sus métodos de caza han permanecido intactos durante siglos. El cazar con redes es una técnica utilizada por los pigmeos Buti del centro de África. Utilizando solo productos de la selva, cada familia construye y mantiene una red. De tiempo en tiempo, todas las redes de la comunidad son unidas una a una y extendidas a través de la selva en un esfuerzo máximo por atrapar presas. Mientras los hombres tienden las redes, las mujeres se internan en la selva a ser los animales hacia las redes. Los animales que esperan atrapar son los antílopes de la selva, escondidos en algún lugar por los árboles. Extremadamente tímidos y con un desarrollado sentido para el peligro, los animales cercanos se dan cuenta de inmediato de la presencia de los pigmeos. Escuchan, tratando de localizar el lugar exacto de donde proviene el peligro. Pero el peligro está en constante movimiento, ya que los cazadores se acercan, atrapando a los animales entre sus redes. Los animales que escapan caen dentro de la red y mueren. La comida que se obtiene se reparte entre todos. La muerte surge rápida para aquellos animales que tuvieron la mala fortuna de ser atrapados. La caza continúa con el acoso de los cazadores. Algunas ocasiones, no muy frecuentemente, cuando hay suficiente alimento, un pequeño antílope moboloco es capturado y conservado como animal doméstico, pero su futuro es incierto como futura víctima. La recolección, permuta y preparación de los alimentos ocupa la mayor parte del tiempo de la mujer pigmeo. Solo cuando sus labores han sido terminadas es que tiene tiempo para hacer algo para ella misma. Entrenadas desde su niñez, la mujer pigmeo hábilmente dibuja líneas con la precisión de un artista. Cada mujer tiene su propia idea de lo que se ve mejor y no hay dos dibujos similares. Existen pocas quejas, ya que no teniendo espejos, nadie realmente sabe cómo se ve. Mientras los hombres pueden ser los expertos y surtidores de carne, la mujer es diestra en una infinita variedad de trabajos en el campo. Tienen tal destreza al fabricar un colchón de hojas de mongongo que lo hacen aparecer fácil. Estos colchones son impermeables contra el perpetuamente húmedo suelo de la selva. Cuando se acaba uno, se elabora otro. Casi todos han dormido durante su vida en tales colchones y probablemente morirán en uno. Muchos niños nacen en hojas de mongongo. El dar a luz, el advenimiento de un bebé, es algo enteramente del dominio de las mujeres. Los hombres valientemente atacarán a un elefante salvaje o a un búfalo, pero nunca se involucrarán voluntariamente al nacimiento de su propio hijo. Las mujeres no tienen alternativa en esto y se preparan tan bien como pueden. Si hay tiempo, se elaborará un nuevo colchón. Pero si el momento llega, dan a luz como lo han hecho las mujeres por miles de años con toda la emoción de temor y felicidad. El niño pigmeo aprende desde la primera vez en que su madre lo lleva en hombros. Siente, escucha y ve todo lo que ella hace. Cuando la madre falta, cualquier adulto en la tribu se hace cargo. El pequeño llama a todos los hombres de la comunidad padre y a todas las mujeres madre. Los hombres acarician tiernamente a los niños y las peticiones de afecto nunca son rehusadas. En la sociedad pigmea, los adultos juegan frecuentemente con los niños. Es un medio de transmitir las tradiciones y los conocimientos de una generación a otra. A través del baile, las madres enseñan a sus hijas gestos y movimientos corporales que simbolizan los eventos y acontecimientos de su vida adulta. Además, es un agradable medio de pasar el tiempo cuando el trabajo del día se ha terminado. Algunos de los movimientos del cuerpo pueden ser criticados en otra sociedad, pero el baile que estas niñas realizan refleja una completa inocencia de mente haciendo lo que viene en forma natural. El que una madre pigmeo busque abiertamente piojos en la cabeza de su hija es tan natural como cualquier otra demostración de afecto. Por el contrario, se consideraría poco natural que no lo hiciese. Desde la edad de los dos años, los niños están listos para aprender la más importante actividad en una comunidad pigmea, la caza. Las mariposas no son precisamente un animal peligroso, pero hay que empezar en algún lado. El cazar ranas no es demasiado ambicioso, pero los llevará al día cuando, siendo jóvenes, la precisión de sus flechas significará alimento o hambruna para la tribu. No existen los jefes entre los pigmeos. Los más respetados son los mejores cazadores. La extremada humedad permite a las ranas vivir permanentemente fuera del agua y anidar sus huevos en la superficie. Algunas ranas nunca lo logran. La más venenosa serpiente de la selva Ituri es la serpiente cornuda. Su lento modo de moverse sobre sus costillas disfraza una increíble velocidad y peligrosidad, porque no existe serpiente que ataque más rápidamente o mate con más facilidad que una serpiente cornuda. De ranas a serpientes es todo natural en el entrenamiento de un joven cazador pigmeo. Además, la serpiente sirve mejor como alimento. Cortando su venenosa cabeza, la carne es considerada casi como un lujo, pero la serpiente debe ser muerta antes de comerla. Entre los cazadores pigmeos existe uno reconocido por su destreza y valentía. Su nombre, Sangú. Vive en la profundidad de la selva con su esposa y su pequeño hijo. Su única arma, una lanza. Sangú es famoso por el gran número de elefantes que ha matado solo. Muchos pigmeos son muertos por los animales más grandes y se dice que un elefante matará algún día a Sangú. Pero la caza es su trabajo. Un trabajo que hace bien y con gran orgullo. La tormenta diaria está a punto de estallar en cualquier momento. Es hora de refugiarse en las frágiles chozas que parecen tan ligeras que puedan volar. El experimentar una tormenta tropical, protegido solo por unas cuantas hojas y varas, proporciona una sensación de total inseguridad a menos que se sea un pigmeo. Sin embargo, la choza temporal de los mutinómadas es totalmente funcional. Con una fogata puede ser tan cómoda y caliente como una choza construida con ladrillos y mezcla. La carne se almacena en canastas colgadas del techo y se puede cocinar un pedazo sobre el fuego que siempre está ardiendo. Debido a su gran destreza en la caza, los pigmeos consumen más proteínas en su dieta que la mayoría de los habitantes en África. En la selva Ituri, la unión de la familia no es solo una frase vana. Al menos entre los Buti, los niños no son aislados en cuartos separados y nadie se siente realmente solo. Fogatas latentes, el calor de los cuerpos y la tibia humedad de las noches hacen las cobijas innecesarias y desconocidas en la selva Ituri. Solo un colchón de verdes hojas de mungongo para cubrir la húmeda tierra. Las frecuentes lluvias y el calor tropical se combinan para producir una humedad superior al 100%. Los árboles siguen escurriendo agua mucho después de que la lluvia ha terminado. Devastación organizada. Una selva que se llevó millones de años en evolucionar, destruida en solo días, para dar lugar a los jardines de los pobladores y más cazas hechas de lodo y varas. Durante generaciones... ...de la metalistería con fuelles y fragua son celosamente guardados y nunca se comparten por los herreros de la localidad. Por su parte, los expertos cazadores pigmeos ofrecen carne de la selva, algo que los pobladores de la villa aprecian enormemente, como las herramientas o armas que se les ofrecen a cambio del producto de la caza. Probablemente los pobladores de la villa tengan una ventaja final, ya que el pigmeo desea los plátanos y otros alimentos cultivados que solo ellos pueden proporcionarle. Y a la larga, los gentiles y pequeños cazadores parecen haber aceptado que los pobladores de la villa se conviertan en sus amos y dueños. En ocasiones especiales, muchos pigmeos saldrán de la selva para reunirse en la villa con sus dueños. La noticia de la inminente caza de un elefante atraerá a grandes multitudes. Y cuando los pigmeos se reúnan, algo por seguro sucederá. Para pasar el tiempo y para entretener a los pobladores de la villa en agradecimiento por su hospitalidad, los pigmeos realizarán una serie de bailes, algunos de ellos únicos en la selva Ituri. Más de dos mil años antes de la cristiandad, los antiguos egipcios dieron indicios de la existencia de los pigmeos en su actual localización. En una gran selva bajo las montañas de la luna. En los jeroglíficos que hay en la pared de la tumba del faraón, los pigmeos fueron descritos como bailarines de Dios. Miles de años después, todavía bailan para la selva que les otorga comida y albergue, la selva que aman. Mimos destacados, los pigmeos gustan de imitar los sonidos y movimientos de los animales de la selva, especialmente de los chimpancés. Y con una caza de elefante a punto de principiar mañana, los hombres realizan su danza favorita de los elefantes con entusiasmo. Uno de ellos hace el papel del animal herido, con sus brazos extendidos como colmillos. El grupo de cazadores espera la oportunidad de acercarse e infringir más heridas al cuerpo de su mayor adversario. En el transcurso de la vida de un cazador pigmeo, no existe nada más excitante y peligroso que la caza de un elefante. Cuando el elefante finalmente cae, la primera acción del cazador es cortarle la cola como símbolo de victoria y propiedad. Cuando un elefante cae, su gran peso descarta cualquier esperanza de que se vuelva a poner en pie, así que muere algunas veces lentamente. Cuando los pobladores de la villa desean matar a un elefante, mandan enviados para pedir a los pigmeos que vayan a matar al elefante. Esto no solamente aumenta las oportunidades de una caza exitosa, sino que se considera más segura, al menos para los pobladores de la villa. Las volubles instrucciones de los aldeanos a los pigmeos pueden reducirse a unas cuantas palabras. Aquí los lanceros. Vayan y maten al elefante. Un gran elefante. Y no se olviden, los colmillos son para el jefe, así que deben ser grandes también. Los aldeanos no son particularmente altos. Sin embargo, parecen gigantes comparados con los pigmeos. Pero los pigmeos no se sienten impresionados. Matarán al elefante, sí, pero sólo cuando se encuentren listos. Durante algunos días, después de visitar las aldeas, la dieta de los pigmeos se ve en ocasiones complementada con golosinas, tales como plátano, que traen consigo a su regreso a la selva. En diversas formas, cocinarán, herdirán o comerán cruda su fruta favorita, comiéndola hasta tres veces al día cuando está disponible. Los pigmeos gustan de comer estas cosas, pero nunca las cultivan en la selva. Esto significaría permanecer en el mismo lugar, cortando árboles, construyendo plantaciones, un cambio completo en su estilo de vida para los pigmeos nómadas que aman su hogar tal como es. La tradición mantiene que los pigmeos se originaron en la selva primitiva, que siempre han vivido ahí. En realidad, sus vidas están tan interrelacionadas con el ecosistema de su hermoso hogar, que son parte de esto, tanto como el antílope, los insectos, o los peces de los ríos. Arroyos desconocidos de la más pura agua brotan suavemente de entre los árboles hacia el río más cercano. Arroyos que sólo los buti han visto y nombrado. Su santuario en la selva no es pasado por alto para los pigmeos. Agradecen el tenerlo por lo que les proporciona. Prenden fogatas en su honor, cantan para ensalzarlo, y se refieren a él en términos casi de idolatría. Hasta ahora, sólo habitada por escasos grupos de gente pequeña, el Ituri es una de las maravillas naturales de la tierra, aún no contaminadas. El hacer tela de la corteza del árbol es una labor satisfactoria y creativa para el pigmeo. Utilizando sólo la capa interior de la corteza de cierto árbol, el pedazo se separa de lo más duro y la corteza exterior se desecha. Se necesita cerca de una hora de trabajo utilizando el tradicional martillo de colmillo del elefante para golpear la corteza y convertirla en una tela suave. Un procedimiento que aumenta grandemente el tamaño original de la pieza. La satisfacción creativa surge al final cuando se pinta la tela de corteza con pinturas vegetales, usualmente en diseños geométricos. Cada booty es su propia persona y como la pintura de la cara, cada diseño debe ser diferente y no se conforma a un patrón. Las presiones humanas y el estrés emocional no son excesivas en la selva. Los materiales para los artistas no cuestan nada y el tiempo en el Ituri no se mide en dólares. El cazador Sangú es uno de los miembros del grupo a quienes los aldeanos le proporcionan lanzas. Pero siendo un solitario, a Sangú no le gusta cazar en grupo, especialmente cuando se trata del peligroso elefante. Acompañará a sus amigos hasta que la cacería empiece de lleno. Entonces abandonará al grupo y cazará solo. La preparación para la cacería incluye la pintura en la cara. Los booty dicen que cuando el elefante los ve entre las sombras, pensará que son chimpancés y los ignorará. Uno de los preparativos para la cacería del elefante que es más disfrutado por los cazadores es la mezcla y bebida del licor ceremonial llamado Lico. Se hace de nuez con un estimulante proporcionado por ciertas vallas verdes de la selva. Todos los cazadores a quienes los aldeanos han proporcionado lanzas se reúnen en un lugar en la selva incluyendo al inescrutable Sangú. La nuez cola contiene cafeína y fue utilizada hace tiempo para los refrescos modernos. Mezclada con las vallas verdes, el efecto en Sangú y sus amigos será similar al del café cargado. Pero a diferencia de los nerviosos adictos al café en otras partes del mundo, los pigmeos esperan pacientemente a que hierva sabiendo que sabrá mucho mejor cuando esté listo. Las tazas son desconocidas en un campo nómada buti. En su lugar, se utilizan hojas para ingerir la bebida de cola. Y así se establece un lazo de amistad entre el grupo de cazadores como pudo haber sucedido hace miles de años en la misma selva primitiva. Habrá un triunfo personal o una tragedia para el hombre que logre encajar la primera lanza en el elefante. Pero todos saben que si la cacería va bien, la carne será compartida entre todos. Los cazadores dejan el campamento sin adioses o fanfarrias. En su vida adulta, cada hombre ha estado en más cacerías de las que puede recordar. Algunos han matado a fieros búfalos de la selva. Otros han dado cuenta del okapi y del bongo. Solamente dos de ellos han matado previamente a un elefante. Uno de ellos es Sangú, el callado. Han pasado más de tres años desde que alguien en esta parte de la selva ha matado a uno de estos gigantes. Y el cazador mismo fue muerto por la bestia herida antes de que ésta corriese a morir después de ser atacado con la lanza. Siempre contentos de correr por su adorada selva, los cazadores inician una carrera que los llevará más rápidamente hacia el elefante. Llevan leños a fin de tener fuego a donde se detengan durante la noche aproximadamente 50 kilómetros dentro de la selva. Uno de los más persistentes peligros de la selva, las feroces hormigas guerreras, durante su marcha de día y de noche devoran todo ser viviente que se atraviese en su camino, atacando al hombre tan rápidamente como lo harían con otro insecto. Una comida especialmente jugosa viaja cerca, sin darse cuenta del peligro. Un gusano, más largo que algunas especies de serpientes, lo suficiente para ser un problema para las aves que deseen atacarlo. Mientras los cazadores corren tras los elefantes, sus esposas e hijos siguen sus huellas, llevando consigo todas sus pertenencias. Las chozas las han abandonado para siempre, dejándolas a la merced de la selva. En algún lugar más adelante, antes de que caiga la noche, se detendrán y construirán un nuevo campamento en la selva virgen. No esperan ver a sus esposos antes del día siguiente, porque saben que los elefantes se encuentran en lo profundo de la selva. Como siempre, las mujeres llevan leños ardientes para el nuevo campamento, aparentemente incapaces o poco dispuestas a encender fuego sin ellos. En un mundo que se hace más pequeño que en la era espacial, un grupo de mujeres pigmeos nómadas construyen un campamento exactamente como lo hicieran hace miles de años. El primer poste de la nueva choza. El hogar de la familia deberá construirse en un par de horas. ¿Costo total? Absolutamente ninguno. ¿Permiso de construcción? Aún no ha sido inventado. ¿Compra de tierras? Camine en cualquier dirección durante un día y seleccione un arroyo privado, un río, una colina. Todo es gratis hasta ahora, a menos que alguien del mundo exterior descubra a los pigmeos Buti. Nadie sabe cuánto tiempo los Buti ignorarán la orden del gobierno para abandonar su vida nómada de libertad y se establezcan permanentemente cerca de la carretera. Es muy desafortunado que nadie haya pensado en preguntar a los pigmeos qué desean ellos. Debido a que sus manos y brazos están siempre ocupados acarreando cosas o construyendo chozas, las mujeres Buti han desarrollado una gran habilidad para recoger cosas con sus pies. El domo geodésico en los tiempos modernos ha sido desarrollado y aclamado como una estructura que combina las propiedades del tetraedro y de la esfera. sin embargo, muchos años antes de que estas palabras fuesen inventadas, los pigmeos habían desarrollado su propio domo geodésico. No le dan nombres rimbombantes o esperan que nadie lo admire. La choza pigmea es puramente funcional. Puede soportar las fuerzas de la tormenta tropical y evitar el aire húmedo y frío de la noche. Cada cinco semanas aproximadamente es abandonada y se construye una nueva con materiales frescos y cambio de escenario en donde haya muchos árboles y exótica vegetación. Estará lista en cuestión de horas. Es una fortuna que la planta mongongo crezca profusamente en la selva. Su enorme hoja es algo que tiene infinidad de usos para los pigmeos. Para cubrir los pisos de sus chozas como colchones, como contenedores de alimentos, vasos y variaciones de estos usos demasiado numerosos para mencionarlos. La hoja final de un trabajo que parece más sencillo de lo que es. Listo. ¿Ven qué buena esposa soy? De cuando en cuando es aparente que no todo es perfecto en la vida de los buti, pero con su usual deseo de supervivencia se prepara una medicina, en esta ocasión de la corteza de una viña. Cuando se aplica a una herida, agiliza su cicatrización porque es un poderoso germicida e inhibe la infección. ¿Cuántas otras plantas y sustancias los mumbuti probaron antes de encontrar una que funcionara? Nunca lo sabremos. ¿Cuántas otras curas efectivas habrán descubierto en vasta maravilla botánica? Es solo una conjetura. Uno de los alimentos más raros y exóticos del mundo se encuentra en un nido de termitas. Se le llama malenge. Un hongo blanco crece de los desperdicios de madera y hojas que han servido de alimento para las termitas creando una relación simbiótica entre la termita y el hongo. Las termitas comen este hongo y esta rotación de desperdicios es importante en su ciclo alimenticio. Los buti adoran comerlo siempre que pueden pero no todos los nidos de termitas contienen este hongo que sabe como champiñón quizás aún mejor. El champiñón en sus muchas variedades es parte regular de la dieta del pigmeo. Algunos champiñones son delgados y pequeños como una uña otros tan grandes como para alimentar a toda una familia. En algún momento durante sus principios los buti descubrieron cuáles champiñones eran comestibles y cuáles eran venenosos. Aún sin cazar el pigmeo no pasará hambre. El iturio ofrece una multitud de alimentos para quienes saben sus secretos. Algunas plantas son venenosas otras son buenas medicinas y otras tienen hojas que se pueden comer. Como nómadas los buti nunca cultivan ningún producto. En cambio han aprendido a comer los productos silvestres de la selva. Para una mujer pigmea cierto tipo de planta le indica la presencia de raíces comestibles. Cuando la cacería es escasa la familia la familia puede vivir indefinidamente con raíces nueces bayas frutas silvestres y hongos. Esencialmente toda vida humana en el ituri se relacione con el campamento pigmeo y todos deben regresar ahí tarde o temprano. Las mujeres llegan cargadas de enormes leños para la fogata cargas más pesadas que ellas mismas. Un día de trabajo ha terminado. El descanso es merecido. Ahora es el momento de hacer las canastas que llevarán la carne de elefante que sus esposos puedan matar. Cada una acarreará su propio peso en carne o quizás más. Mucha de esta carne irá a los aldeanos a cambio de los plátanos y de otros cultivos pero antes el elefante deberá morir. El hombre más cercano al elefante en este momento es Sangú. Acompañado de su amigo Bandú ha descubierto huellas muy recientes. Indica a su compañero que espere mientras él solo se acerca para medir el tamaño del elefante. Otra huella es un animal grande. Sangú compara el tamaño de su pie con el del elefante pero ahora se trata de una de esas ruidosas máquinas voladoras que Sangú nunca ha visto en tierra. Le han dicho los aldeanos que los hombres vuelan en esas máquinas. Algunas veces se pregunta cómo se verá la selva desde esa altura pero es algo que probablemente nunca verá. Una gigantesca coliflor de una selva tan densa que hay lugares donde la luz del sol jamás ha penetrado en cientos de años. Asustado por el extraño sonido el animal decide huir y Sangú decide seguirlo. La habilidad del pigmeo para correr grandes distancias a través de la selva lo hace uno de los más temidos cazadores que se conocen. Pocos animales incluyendo al elefante pueden alejarse de él una vez que fija su objetivo. si el elefante aún no se ha dado cuenta de la presencia de Sangú los otros animales sí lo han hecho pero algún instinto les dice cuando no son ellos los perseguidos y la tensión no da lugar al pánico. ¡Suscríbete! 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 El elefante El elefante es mortalmente herido y Sangú está sano y salvo no espera encontrar al elefante muerto sino hasta al día siguiente pero lo seguirá cuanto pueda hasta que obscurezca esta noche los cazadores dormirán en la espesura de la selva lejos de sus esposas y familias esta noche los cazadores platicarán acerca del elefante herido ¿fue la herida profunda? ¿tocaría partes vitales? ¿estará la bestia ya muerta? ¿o estará esperando su terrible venganza y los matará a todos cuando los encuentre? Sangú piensa que el elefante estará muerto para cuando lo encuentren pero su amigo Bandú no lo cree y menciona el nombre de Penye quien fue muerto por ese elefante Sangú tenía razón con su amigo Bandú encuentran al elefante ya muerto es un animal adulto de finos colmillos y Sangú se siente complacido pero como Bandú también tiene miedo el júbilo vendrá después después de exorcizar el poderoso espíritu del animal lo que se logra cortando la punta de la trompa del elefante la posesión del elefante muerto por los cazadores se establece finalmente al quitarle la cola el adquirir este miembro es una prueba de propiedad un símbolo especial de victoria Bandú hace los honores utilizando el lado afilado de su lanza entrega la cola a Sangú solo ahora se permite Sangú demostrar la emoción de la victoria solo armado con su lanza venció al gigantesco elefante y sobrevivió ¡Suscríbete! La fascinación de los pigmeos con la trompa del elefante continúa hasta después de muerto. Como el uso del fuego hace los buti diferente de todos los otros habitantes de la selva, la trompa del elefante lo distingue de todos los otros animales. Saben que el elefante mata con su trompa y disfrutan tocando esta letal arma con toda impunidad, una trompa a la que le han cortado la punta. Cuando la excitación ha terminado, se selecciona un hombre para que lleve la cola del elefante al campamento para que todos sepan que ha sido muerto. No tiene que decir nada. La cola es el mensaje y la prueba. La mantiene en alto para que todos la vean. El elefante proporciona más carne que un ciento de antílopes. Aún compartiendo con los aldeanos, los buti en esta parte de la selva comerán carne de elefante durante varios meses. Golpean sus codos a la manera pigmea. La ocasión requiere una danza de celebración, un espontáneo burbujeo del sentido del humor buti, un baile con tambores y flautas de bambú unique para los pigmeos de la selva. Cuando los pigmeos bailan, creen que la selva escucha su música y se deleita con su canción. Agradecen a la selva por la carne del elefante y por no haberse llevado a cambio la vida de algún cazador buti. Durante muchos siglos, el pigmeo ha sido el único ser humano en la inmensidad de la selva. Su baile, el único baile. Su canción, la única canción con palabras. Antes de que las toneladas de carne puedan ser transportadas, esta debe ser ahumada para preservarla y para aligerar su peso en el viaje. Las fogatas son fácilmente hechas por la abundancia de madera. Se lleva al menos un día o dos el secar y ahumar la carne. Y cuando está lista, puede que no se vea muy apetitosa, pero ha perdido casi más de la mitad de su peso. Nada se desperdicia. Ni siquiera el tuétano. Utilizando un hacha que les proporcionan los aldeanos, el pigmeo corta el hueso de la pata del elefante. Dentro, el tuétano es suave, crudo y listo para comer. Aparentemente, también es delicioso. La noticia se expande y muy pronto pedazos de tuétano son ingeridos como dulces. ¿Y qué sucede con Sangú, el hombre que lo hizo todo posible? Sangú, el cazador de elefantes, el que proporciona alimento a su familia y a cien personas más. Quizás piensa en los tres azarosos días de camino con poca comida o en qué podría haber sucedido si el elefante se hubiese vuelto contra él. De pronto, una danza espontánea. Esta vez en honor de Sangú y de sus amigos cazadores para dar tributo a su habilidad como cazadores. Para dar gracias por la carne del elefante. Con el baile y los cantos, los buti comulgan con la selva. La selva que han amado y venerado desde los nebulosos días del principio del tiempo. La selva es nuestra madre y nuestro padre, dicen los pigmeos. Nos da todo lo que necesitamos. Alimento, albergue, calor. Somos los hijos de la selva. Cuando muera, moriremos también. La carne está seca ahora y todos transportan la pesada carga. El lugar donde murió el elefante queda atrás para las moscas y las hormigas. Adelante hay un largo día de camino, siguiendo las huellas que solo los buti conocen. La cultura pigmea existió desde hace milenios antes que la Carta Magna fuese firmada en 1215. Floreció a través de diversos eventos que tuvieron lugar ayer en el tiempo de los buti antes del descubrimiento de América, de la conquista y destrucción de los aztecas y de los incas. Aún ahora, el nómada buti está consciente de que su libertad y armonía con la naturaleza está amenazada por fuerzas del exterior. Se le ha instruido para que abandone la selva y establezca su hogar permanentemente a la orilla de la carretera más cercana. Cuando el último de los pigmeos lo haga, un pueblo entero habrá perdido su propia identidad y la selva estará vacía de humanidad y risas por primera vez en miles de años. Y algún día, muy pronto, en nombre del progreso, los pigmeos se habrán ido y no habrá nadie como ellos para ocupar su lugar. En la gran selva que pudo haber sido el lugar de origen de la humanidad misma, las vacías y ruinosas chozas de algunos campamentos esparcidos por ahí serán los restos y el fuego de los pigmeos quedará extinguido para siempre. ¡Suscríbete al canal! En la película que terminamos de ver hemos podido observar que la gran aventura de los pigmeos ha sido la de permanecer libre de toda la influencia del hombre blanco y mantener de esa manera la identidad. Y además están demostrando permanentemente de qué manera se puede vivir en perfecta armonía con la naturaleza, en esa selva que le brinda todo lo que él necesita y de la cual el pigmeo sólo toma nada más que lo estrictamente necesario para vivir. Será hasta la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias. Es capturado y conservado como animal doméstico, pero su futuro es incierto como futura víctima. La recolección, permuta y preparación de los alimentos Ocupa la mayor parte del tiempo de la mujer pigmeo Solo cuando sus labores han sido terminadas Es que tiene tiempo para hacer algo para ella misma Entrenadas desde su niñez La mujer pigmeo hábilmente dibuja líneas con la precisión de un artista Cada mujer tiene su propia idea de lo que se ve mejor Y no hay dos dibujos similares Existen pocas quejas, ya que no teniendo espejos Nadie realmente sabe cómo se ve Mientras los hombres pueden ser los expertos y surtidores de carne La mujer es diestra en una infinita variedad de trabajos en el campo Tienen tal destreza al fabricar un colchón de hojas de mongongo Que lo hacen aparecer fácil Estos colchones son impermeables contra el perpetuamente húmedo suelo de la selva Cuando se acaba uno, se elabora otro Casi todos han dormido durante su vida en tales colchones Y probablemente morirán en uno Muchos niños nacen en hojas de mongongo El dar a luz, el advenimiento de un bebé Es algo enteramente del dominio de las mujeres Los hombres valientemente atacarán a un elefante salvaje o a un búfalo Pero nunca se involucrarán voluntariamente al nacimiento de su propio hijo Las mujeres no tienen alternativa en esto Utilizando solo productos de la selva Cada familia construye y mantiene una red De tiempo en tiempo, todas las redes de la comunidad son unidas una a una Y extendidas a través de la selva en un esfuerzo máximo por atrapar presas Mientras los hombres tienden las redes Las mujeres se internan en la selva a ser los animales hacia las redes Los animales que esperan atrapar son los antílopes de la selva Escondidos en algún lugar por los árboles Extremadamente tímidos y con un desarrollado sentido para el peligro Los animales cercanos se dan cuenta de inmediato de la presencia de los pigmeos Escuchan, tratando de localizar el lugar exacto de donde proviene el peligro Pero el peligro está en constante movimiento Ya que los cazadores se acercan Atrapando a los animales entre sus redes Los animales que escapan caen dentro de la red y mueren La comida que se obtiene se reparte entre todos La muerte surge rápida para aquellos animales que tuvieron la mala fortuna de ser atrapados La caza continúa con el acoso de los cazadores Algunas ocasiones, no muy frecuentemente Cuando hay suficiente alimento Un pequeño antílope moboló Hoy presentamos los pigmeos de la selva lluviosa La selva Ituri, Saire, África Para cualquiera que busque en la inmensidad de la selva Ituri A una tribu cazadora de pigmeos Mbuti, como esta No les será suficiente el pasar días caminando por la selva Expuesto a todos los elementos que aún los mismos nativos de África No están dispuestos a soportar Los pigmeos deben desear ser encontrados Si no es así, ningún otro ser humano Excepto otro pigmeo podrá encontrarlos Es así como han sobrevivido Con su antiquísimo estilo de vida intacto Durante incontables siglos Si uno de estos pigmeos fuese transportado en el tiempo Digamos seis mil años atrás No se percataría de ninguna diferencia a su alrededor Comería la misma comida Construiría su choza con los mismos materiales Cazaría con las mismas armas Bailaría en la selva con las mismas danzas Cazando animales y reuniendo frutos silvestres El Buti nómada recurre a la selva libremente Construyendo un nuevo cacerío cada cinco o seis semanas Cuando la comida se hace escasa en el antiguo campamento En su húmedo y ecuatorial hogar Solo visten con un puñado de ramas hechas de la corteza del árbol Que en ocasiones pintan con interesantes diseños para agradar la vista No encuentran ninguna buena razón para abandonar la selva Que tan adecuadamente les proporciona toda la comida y albergue que necesitan Un lugar donde la política, el crimen y la guerra son desconocidos Un pigmeo Buti se prepara para cazar Sus armas, el arco y la flecha Su objetivo, un mono Considerado como un simple juego El mono no es cazado con flechas de hueso o metal En su lugar, sencillas flechas de madera son tratadas con un veneno muy potente Hecho de ciertos insectos y plantas Suficiente para matar al mono en cuestión de minutos Aun cuando forma parte de la dieta de los pigmeos El mono Colobus no está en peligro de extinguirse Los Buti no poseen armas Cazan solo para alimentarse Y sus métodos de caza han permanecido intactos durante siglos El cazar con redes es una técnica utilizada por los pigmeos Buti del centro de África Paran tan bien como pueden Si hay tiempo, se elaborará un nuevo colchón Pero si el momento llega, dan a luz como lo han hecho las mujeres por miles de años Con toda la emoción de temor y felicidad Y el niño pigmeo aprende desde la primera vez en que su madre lo lleva en hombros Siente, escucha y ve todo lo que ella hace Cuando la madre falta, cualquier adulto en la tribu se hace cargo El pequeño llama a todos los hombres de la comunidad padre Y a todas las mujeres madre Los hombres acarician tiernamente a los niños Y las peticiones de afecto nunca son rehusadas En la sociedad pigmea, los adultos juegan frecuentemente con los niños Es un medio de transmitir las tradiciones y los conocimientos de una generación a otra A través del baile, las madres enseñan a sus hijas gestos y movimientos corporales Que simbolizan los eventos y acontecimientos de su vida adulta Además, es un agradable medio de pasar el tiempo Cuando el trabajo del día se ha terminado Algunos de los movimientos del cuerpo pueden ser criticados en otra sociedad Pero el baile que estas niñas realizan Refleja una completa inocencia de mente Haciendo lo que viene en forma natural El que una madre pigmeo busque abiertamente piojos en la cabeza de su hija Es tan natural como cualquier otra demostración de afecto Por el contrario, se consideraría poco natural